¡Buenos amigos! Amigas, amigos de los creadores de Presta Show. Hoy, un capítulo otro día, ¿no? Y de vida dura, Duro Tomar presenta un nuevo segmento, Recursos Humanos. Pero antes, mirá, ¿eh? En los factories encontrar los mejores precios todo el año, porque la moda cambia, pero los precios no. Andá a los factories y encontrá las marcas y los precios que querés, siempre. Precios bajos se siguen usando. Vení a los factories y encontrá los mejores precios todo el año. Factory Parque Brown, Avenida Cruz y Escalada Capital. Factory San Martín, San Lorenzo de Industria, San Martín. Y Factory Quilmes, Avenida Calchaquí, 3950, Quilmes Oeste. Las marcas y los precios que querés, siempre. Las mujeres son seres especiales, sensibles, y es importante mantenerlas felices. Es por eso que aquí, hemos desarrollado una lista de las cinco cosas que uno jamás debería decir para no lastimar la autoestima de nuestras esposas. 1. Corte y confección. Mi amor, ¿qué te parece el corte de pelo nuevo? Te hicieron recontra remierda. 2. Moda vanguardista. Mi amor, ¿te gusta mi vestido? No, pero me gusta tu vieja. 3. Silueta. ¿Te parece que estoy más gorda? No, es el pantalón que se tomó la pastilla chiquitolina. Cerdo. 4. Actividades extracurriculares. Mi amor, ¿qué te parece si hacemos un curso de yoga? ¿Qué te parece si me corto las pelotas y se las doy de comer al perro? 5. Momento delicado. Amor, se murió mi pececito. Pobre. ¿Querés coger? Bonus track. Habilidades en la cocina. Y mi amor, ¿está buena la comida? Tan buena como la puta que me garché ayer a la salida de la oficina. Este fue un mensaje del Departamento de Recursos Humanos de Duro de Domar. Luchando por un mundo más mejor. De Areta. Bueno, retomamos el acarabado de debate que nos tiene en el programa de hoy. Realmente con Pablo Yonto, un hombre que tiene la valentía de instalar estos temas. Porque es un momento histórico, ¿no? La ley de medios, ¿no? Una ley de democracia que no se puede aplicar. El ADN de Ernestina Herrera de Noble, de los hijos, ¿no? Que es un tema, ¿no? Un gran misterio que casualmente muchos periodistas durante muchísimo tiempo pensaban que era un tema que no había que siquiera mencionar. Ni siquiera mencionar, ¿no? Llamativamente cuando es un tema central. Imagínate lo que podría llegar a ser que la dueña del New York Times de Estados Unidos tenga dos chicos en los cuales haya dudas acerca de su origen. Nada más, si querés nos corremos de ese lado de que tenga... Que una dueña de un multimedia oculte el origen de sus hijos y mienta durante tantos años y no le diga al país que está esperando. Yo creo que ya la sociedad hoy tiene ganas de decirle, bueno, cuenten de dónde trajeron estos pibes y terminemos esta historia. ¿Qué hubiera pasado en otro país, no? Si la dueña de un multimedia ocultara información, se negara a contar un hecho que ya está en la justicia, que lo sabe todo el mundo, y ella insiste en que no... Y otro tema que se le pasó por alto también a muchos ex colegas míos, que es casualmente el tema de papel prensa, ¿no? Que es el insumo fundamental para los diarios, ¿no? Que casualmente fue una empresa que fue cooptada durante la dictadura, digamos, le compraron a los socios en condiciones... Hoy se habló en el juicio del tema papel prensa, sí. Son tres temas, ¿no? A mí me... Vamos al corte, pero no, lo que me intriga saber es qué va a pasar una vez que... Si se llega a determinar por la justicia que los hijos de Ernestina son hijos desaparecidos, ¿qué va a pasar? O sea, eso me intriga mucho. Es otra historia para escribirse. ¿Qué más dijo? Se abre un escenario nuevo, ¿no? Seguramente. Bueno, vamos al corte, enseguida volvemos con más Duro de Domar. Primero agradecemos mucho a Pablo, a alguien que conozco, nos conocimos en el 81, no voy a decir dónde, no digas dónde lo conocimos. No, 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 no. No, lo interesante es que lo digas. No, 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 en otro país. Otro país. ¿En Cuba? No, en Cuba. No, 23 de enero de 1980. No, 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 no. Nos estamos entrenando para... Pensé que el cocodrilo, ¿viste? No, no, no. Se cumplían 30 años de la revolución. Se cumplían 30 años de la revolución y por lo menos... Esto como en la Plaza de Mayo, organizado por las Madres, muchísimas gracias, Pablo. De veras, por la valentía, realmente es una persona que hace muchos años viene instalando estos temas, que ahora son tan contemporáneos. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Ya llega Ariel Aliar con las noticias. Que tengan una muy buena noche. Nos volvemos a ver mañana a las 23 horas aquí en Duro de Lomar. Felicidades, 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 hoy Canal 9 les desea felicidades.